La abadía misteriosa Cuenta la leyenda que una antigua abadía misteriosa fue quemada por infieles, estando todavía doce monjes dentro. Años después, un joven vagabundo que viajaba con un saco y una vieja flauta, entró en la abadía quemada, buscando algo de cobijo. En el suelo encontró algo totalmente inesperado, una vieja flauta. El joven no dudó en cogerla y examinarla. Estaba medio quemada y rota, pero aún así consiguió hacerla sonar. Tras probarla, tocó una melodía totalmente misteriosa, la cual hizo volver a la vida a los doce monjes. Desde aquel día, cada mañana, los monjes entonan dicha melodía en honor al joven vagabundo, del cual nunca más se supo de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!